ahora vamos con el capítulo 5 el capítulo 5 nos habla del liderazgo recordemos que cuando hablamos del liderazgo también estamos hablando de un principio del sistema de gestión de calidad y pues bueno aquí la norma nos establece que la alta dirección pues tiene que gestionar todas las actividades y tiene que fomentar ese enfoque al cliente también el liderazgo tiene que fomentar los recursos necesarios o la alta dirección tiene que fomentar esos recursos necesarios para que el sistema de gestión de calidad funcione de manera adecuada promueva también la mejora continua entre todos los colaboradores asigne y comunique la política de calidad y también asegurar que los colaboradores nos van a apoyar a gestionar de una manera adecuada los recursos de los procesos y también la mejora continua también en el capítulo 5 nos habló de la norma de la política de calidad se tiene que establecer esa política de calidad quien la tiene que establecer pues la tiene que establecer la alta dirección esa política de calidad también la tiene que comunicar se tiene que comunicar para que el personal conozca qué es lo que vamos a hacer para qué se va a hacer y con qué se va a hacer el personal tiene que entender y aplicar esa política y también en muchas organizaciones esa política se pone en disponibilidad para las partes interesadas y también dentro del capítulo 5 también nos habla que la alta dirección tiene que definir los roles o los puestos y que esos puestos o roles tienen que tienen que establecerse la responsabilidad y la autoridad ahora bien tiene que asignarse un rol específico que genere la mejora continua que retroalimente que conozca también los requisitos de la norma ISO 9000 estos roles se tienen que comunicar y tiene que haber un entendimiento con todo el personal en cuanto a la posición o al rol que está desempeñando en la organización 5 tonelógica que哈�� terminó en la zona the other globo 6 tonelógica Gracias.